Hola amigos, ¿os sucede que a veces falla el ventilador de vuestras gafas de vuelo? Veamos cómo solucionarlo. Observar cómo están los cables del conector de carga de la batería. Para sacar el terminal hay que hundir una pequeña pestaña que lleva. Lo que haré será soldar directamente el cable al terminar. Un soldador de 14W sería idóneo. Esta pestaña que es la que antes he hundido, ahora la separo un poquito. El cable rojo también está mal. Repito el mismo procedimiento que he utilizado para el cable blanco. Así ha quedado. yo lo que haré será darle un plus de seguridad aplicando silicona caliente como estamos viendo y le pondré un termo retráctil de esta forma al sacar el conector lo cogeré del termo retráctil y no sufrirán los cables bueno chicos ya tenemos de nuevo ventilador en nuestras gafas que tengáis buenos vuelos